Música ¿Alguna vez han escuchado el significado de la primera nevada en Corea? Hola a todos los que nos siguen, soy Abby, me da mucho gusto estar con ustedes hoy ¿Qué tal el frío que se ha soltado en estos días? La verdad es que nos queda solo que estar súper abrigados para no enfermarnos Ahora si ustedes han escuchado Esta palabra, esta frase de primera nevada Si ustedes son fans de los K-drama Seguramente ya están familiarizados con esta frase o este término Con esta tradición porque es una tradición ya en Corea Seguramente habrán visto esas escenas súper románticas bajo la nieve llenas de romance Y es que normalmente en Corea el invierno comienza a finales de noviembre Todo diciembre, febrero Incluso a veces llega hasta marzo En este invierno no es como aquí en Latinoamérica o en México Donde el invierno pues solo en ciertos lugares cae nieve En ciertos lugares cae nieve La mayoría de las partes de México no Pero en Corea tienen temperaturas bajo cero La localización geográfica de Corea nos permite ver este hermoso paisaje cubierto de blanco en todo el país Es un espectáculo hermoso Ahora esta tradición de la primera nevada O como en Corea se llama o es conocido como Chotnun Esta tradición o esta primera nevada transcurre en los últimos 10 de noviembre O en los primeros días de diciembre Y no solo es un fenómeno climático en Corea Sino para los coreanos Y ahorita con todo este boom de Corea También para todos los fans de la cultura asiática Representa romance La tradición cuenta que si tu presencias la primera nevada con tu novio Con tu esposo Esto representa que su amor es verdadero Y que durará para siempre Así es que en esta época En la primera nevada está lleno de parejas Disfrutando de este paisaje hermoso Y acompañado de esta tradición Ahora si tu no tienes ninguna pareja Y estas solito Pero te gusta alguien Es la oportunidad para que tu Le declares tu amor a esa persona tan especial Y con la posibilidad de que te corresponda O por lo menos No te diga que no De una manera tan cruel Y sea un poco más suave El no que te puedan dar También esta primera nevada Es una oportunidad Para que tu puedas pedir un deseo Se dice que si pides un deseo En esta primera nevada Se te cumplirá Así es que tenemos una gran opción De poder disfrutar esta primera nevada En los key dramas Hay unas escenas hermosas De romance y amor Bajo la primera nevada Y aquí te presentamos las mejores escenas Donde podrás disfrutar De romance Pero también de la primera nevada ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parecieron estas escenas? A lo mejor unas series ya las has visto, otras no Pero te recomendamos que las veas porque si te gusta el romance Estas series son especiales para ti Esta tradición es una de mis favoritas y espero que tanto tú como yo algún día podamos disfrutar de la primera nevada en Corea En compañía de esa personita especial y podamos vivir esas escenas tan románticas que hemos visto en los gay dramas Esto fue todo por el día de hoy Nos vemos en el siguiente video Pero antes no se te olvide suscribirte Darle click a la campanita de notificaciones Para que te esté avisando cuando estamos subiendo algún video Síguenos en nuestras redes sociales Nos encuentras como Corea Love Young Bajo Channel En TikTok, Facebook, Instagram Escríbenos, nos encanta estar platicando contigo Así que nos vemos en el siguiente video ¡Añón!